Chiringuitos, una simple palabra que mueve tanto en España, que tanto daño está haciendo nuestro país y que son el motivo que llevaban a la alcaldesa de Foro Asturias en Gijón, Carmen Morillon, a sacar a Vox del gobierno local con la excusa de que la formación de Santiago Abascal quería politizar el festival de cine que se celebrará en la localidad asturiana cuando la realidad es que se niega a bajar los impuestos como denunciaba Vox ayer mismo. Por cierto, nos enteramos hoy, hoy mismo, que en cuanto a Libi se decidió que se iba a congelar y no a reducir, a pesar de tener en el acuerdo de gobierno el compromiso de reducirlo. Por supuestísimo, de esto no informarán los medios apesebrados del bipartidismo, que siguen criminalizando a Vox, como hacen en Alemania con el Partido Patriota AFD, provocando que a su líder lo tuvieran que hospitalizar ayer mismo tras un intento de envenenamiento con Jeringuilla. Algo a lo que todavía afortunadamente no hemos llegado en España, pero mejor no dar ideas a todos aquellos a los que les molesta la verdad, que solo Vox denuncia, como la realidad migratoria que sigue sumando negacionistas del jamón que llegan sin cesar a las Islas Canarias, con más de mil solo en un par de días, para que luego cometan robos hasta sus propios paisanos como el que intentaba este chico reducido por los vigilantes de seguridad en el metro de Barcelona. Jarameli, soy tu paisana, ¿por qué me hagas esto? O sea que si la víctima fuera español le molestaría menos a esta tipa, que seguro utilizará el comodín del racismo cuando le viene en gana, como hacía este ser de luz que era cazado robando en terraza. Todo es racismo hasta que lo vives en carne propia, como le ha sucedido al político comunista sueco Mikael Ekbal, que pedía fronteras abiertas. Y sí, digo pedía porque ha cambiado de opinión después de que unos jovenlandeses le dieran jarabe de palo. Eso sí, mientras tanto en Londres, o más bien Londonistán, tenemos esto. Y ante esto, silencio absoluto de todos los partidos políticos con la honrosa excepción de Vox, que anunciaba ayer mismo que llevará al Congreso una proposición de ley para rescatar la leyela, y ampliarla también a las personas en situación de gran dependencia. Ahora, tan solo hace falta que el resto de partidos políticos voten a favor de la propuesta del Partido Verde, que también quiere acabar con el adoctrinamiento escolar que se apoderó durante ocho años de la Comunidad Valenciana, donde los de Santiago Vascal se vuelven a quedar solos negándose a votar la renovación del pacto contra la Biogen, que el Partido Popular, cobardeando que es gerundio, votará junto a PSOE y Compromís. Unos pactos sectarios que después dan lugar a situaciones como estas que se dan en el Madrid Ayuso y Carmeida, y que denunciaba a la concejal de Vox, Carla Toscano. ...un nombre, y tengo más casos, que fue denunciado por lo que ustedes llaman violencia de género. Les cuento, primera denuncia, se deniega la orden de alejamiento sobre seguimiento y archivo. Segunda denuncia, se deniega la orden de alejamiento sobre seguimiento, porque había audios preditados en los que ella mentía. Tercera denuncia, ella denuncia en el hospital por lesiones, después de que el proceso siga su curso, denuncia sobre seguida. Cuarta denuncia, juicio rápido sobre seguimiento y archivo y denegación de la orden de alejamiento. Para más, Inri, después se le concede a él la custodia exclusiva de la hija por el riesgo que supone la madre. La UFAM hace un informe en el que afirma que ella no es una mujer maltratada. Pues con todo esto, la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso, le concede a esta mujer la acreditación de víctima de lo que ustedes llaman violencia de género. Simplemente increíble, lo de siempre, si no está Vox en el gobierno, pasan estas cosas. Y para darse cuenta de esto, solo hay que mirar a Castilla y León, donde el equipo de Vox, liderado por Juan García Gallardo, consiga ahora el récord de mujeres empleadas. Mientras en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad donde gobierna el Partido Popular en solitario, se otorgan millonadas en subvenciones para financiar hasta chiringuitos como la Fundación 27 de Diciembre, a la que pertenecía la pareja del hijo de su madre que hacía barbaridades con su bebé, que por cierto era trans, como se puede ver en estas imágenes borradas ya de la web del Chiringuito de Marras. Un caso terrorífico sobre el que nadie del gobierno en funciones ha abierto la boca, y ante lo que Vox reacciona en Aragón abriendo una oficina del menor víctima de violencia. Una medida más que interesante, que no se sabe cómo le habrá sentado al Partido Popular con el que gobierna. A la vista del cobardeo en tablas, una vez más de fijó con Alcina en el día de ayer. Yo quiero pactar con Vox, evidentemente que no, pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura, pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar 10 diputados y, por lo tanto, la mayoría absoluta, pues probablemente. No tienen remedio, salvo cuando se trata de hacer políticas socialistas, como el subvencionar a chiringuitos infames como hace el gobierno de Canarias del que el Partido Popular forma parte, con esta feminista que ahora se lanza por los ginecólogos. La primera vez que fui a una revisión ginecológica me preguntaron si era virgen. Me quedé a cuadros porque no entendía qué tenía que ver eso con el estado de salud de esto. Bueno, imagino que, como dice la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, la culpa de todos era de Vox. Es imprescindible, es imprescindible, ante esta situación, abandonar el negacionismo. No levantan cabeza estas poemitas, con Irene Montero siendo persuadida por la justicia para pagar más dinero a la ex de María Sevilla y borrar el tuit en el que llamaba maltratador a este hombre. Algo que no ha hecho todavía y es por ello que el periodista Vito Quiles le preguntaba para cabreo de sus correligionarios. Yo una pregunta podría hacer, es el Tribunal Supremo le reclama 5.400 euros por llamar violador a un hombre inocente. Quería saber si los va a pagar simplemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Irene, que ya te humillan con un humor clasista más no poder hasta humoristas como Miguel Lago. Entonces yo vi aquello de Irene Montero, Dios la tenga en su gloria, desde aquí. Ya ha recibido ofertas para volver a esa antigua carrera. La ha llamado ya Carrefour, el día. La ha llamado el BM. La ha llamado a Orramás. A Orramás le ha hecho una oferta de la hostia que le dejan alternar la caja con la carnicería. O sea, la dejan... Cuidado, ¿eh? Eso sí, que nadie se engañe, este tipo ha pegado este cambio simplemente por la pasta, por la que baila también la supuesta querida de Pablo Lesias en su día, Dina Busselham, cuyo panfleto fue financiado con 200.000 euros por Podemos. Y todavía tenemos que escuchar a algunos diciendo que no hay de dónde recortar. En un país en donde la AIREF muestra que hay más de 10.000 millones anuales de subvenciones que no se sabe dónde van, deberíamos estar... Eso debería generar titulares diarios. Un dineral que se nos va a los españoles, entre otras cosas, para financiar la secta feminista que se ha apoderado del fútbol femenino. Para, entre otras cosas, retirarle el nombre del Estadio del Getafe a un futbolista histórico como Alfonso Pérez. Por simplemente decir en una entrevista la verdad, que una futbolista no puede cobrar lo mismo que Messi o Cristiano Ronaldo, porque no son capaces de hacer lo mismo. Y así es, señoras y señores, como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Claro que tampoco se puede esperar mucho de alcaldesas socialistas que hacen estas cosas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora concejala fascista. Están de atar y son la viva imagen de muchos de sus votantes y desde luego de todos los que están por encima de ellos, como Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que se ponían el día de ayer sus mejores galas dejando a un lado el uniforme de planchadora profesional para reunirse con el sátrapa de la Moncloa. Imagino que para debatir cómo ocultar a la ciudadanía, que mientras pactan con Bildu, la Audiencia Nacional ordena detener a Letarra Chapote. Unos pactos de los socialistas con los bildutarras a los que iba a responder el procurador de Vox o en las juntas generales de Álava, Jonathan Romero, con estas palabras. ¿Xenófobos? Ustedes, fundadores del término maqueto, racistas hacia otras comunidades considerándolas inferiores a la vasca. Despreciando así a todos aquellos castellanos, extremeños, gallegos, andaluces, que viniendo en busca de un mejor porvenir y trabajando en tales industrias, ayudaron a crecer y enriquecer nuestra provincia. Y ya para terminar, permítame darle una advertencia. Sigan, sigan ustedes alimentando a la serpiente, que acabará devorándolos. Gran discurso el de este hombre ante una sociedad vasca que en general no se entera de absolutamente nada, como le pasa a este hombre al que le ocupaba la casa. Que te venga un abogado a decir que tu cama está metido a alguien y que te la devolverán cuando a ese alguien asistencia social le dé un piso. Me parece increíble. Increíble no, es lo que la mayoría ha votado y sigue votando. Eso sí, hay una manera de darle la vuelta a la situación, comenzando por la manifestación de este próximo domingo en Barcelona contra la amnistía, y apoyando acusaciones populares como la que llevará a cabo Vox contra los independentistas violentos del tsunami supuestamente democrático. Hay que seguir luchando contra la degradación que se ha apoderado de gran parte del país y del mundo, llegando hasta el Vaticano, que ya ofrece espectáculos dantescos como estos, mientras en Canadá se censuran las páginas de noticias en Instagram, y mientras algunos padres no son capaces de enseñarle los límites a su propio hijo, que se carga sin problema de ningún tipo un televisor recién comprado. Leland, give me the hammer. Leland! Leland!